Con un stand instalado en el Mercado Mundial de Películas, el Marqués du Film, y un programa de apoyo a productores y busca de coproducciones, el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMSCINE, aterrizó en Canes para promover la venta de cine mexicano a nivel internacional. Montserrat Sánchez Soler, directora de proyectos y eventos internacionales, encabeza la delegación del instituto que instaló con el sello Cinema México, un stand en el principal mercado de películas a nivel mundial que se celebra de forma paralela al Festival Internacional de Cine. Es una visita obligada, no estar aquí significa desaparecer de esta escena. Con una producción de 160 películas este año, tú te puedes imaginar que hay muchas que necesitan unirse a un panorama general como es el instituto. El stand, cuyo lema es Ven y ve nuestras nuevas películas, es el centro de reuniones de los funcionarios del IMSCINE, y funge como punto de encuentro de toda la comunidad de cine mexicano que participa en el certamen. Además del espacio que habitualmente tenemos en el Marché du Film de Cannes, que conocen y que aquí pueden ver, en esta ocasión tuvimos un espacio adicional destinado a los productores en el que ellos mismos invirtieron para tener un espacio privado de reuniones, de ventas, de coproducción, de promoción para festivales. IMSCINE busca en Cannes avanzar en el fomento de nuevos convenios de coproducción con otros países como los ya negociados con Suiza, Italia y Bélgica, entre otros. Además, coordina la primera participación de México en el Dock Corner, en el que exhibe cinco cortos documentales que están próximos a terminarse. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.